Nadie se dio cuenta de esto en Intensamente 2. Si prestamos atención a ansiedad, nos podemos dar cuenta que sus pupilas no son aranjas, algo bastante raro, pues las demás emociones tienen sus pupilas del color de la emoción. Furias son rojas, miedo moradas, desgusto verdes, tristeza azules y alegría azules como su cabello. Las nuevas emociones, aburrimiento, vergüenza y envidia, tienen sus pupilas de su color, pero las de ansiedad son verdes. Un detalle muy curioso, que nos hace pensar que sin duda este personaje guarda un gran misterio. Los binoculares que alegría le presta tristeza para que pueda ver la isla de la familia, que ahora está muy escondida, es el personaje de Lenny, de las películas de Toy Story. ¿Tú te diste cuenta de esta referencia? La camioneta de Pixar Planeta es algo que no puede faltar en una película de Pixar, y esta hace su aparición en el dormitorio de las emociones, hecha de papel sobre el escritorio. ¿Tú pudiste notarlo cuando viste la película? Otro detalle que no puede faltar en una película de Pixar es la pelota de Luxu, y esta la encontramos en el desfile de las futuras carreras de Raleigh, un poco escondida. ¿Te diste cuenta que la camiseta de hockey con la que juega Raleigh tiene el número 28? Esto es porque Intensamente 2 es la película número 28 de Pixar. Sin duda Raleigh ha crecido mucho, y esto se comprueba con la playera de arcoiris que ya no le queda. Esta es la misma playera de arcoiris que utilizó en la primera película. ¿Te diste cuenta que en el dormitorio de Alegría se puede ver una pequeña escultura de Bing Boing, el amigo imaginario de Raleigh que apareció en la primera película, y aunque Raleigh lo olvidó permanentemente, tal parece que Alegría no olvida la promesa que le hizo, y lo mantiene presente aunque sea de esta forma. En esta escena cuando los guardias de seguridad son vencidos por Lance, a uno de ellos se le cae su sombrero. Si miramos de cerca el sombrero, tiene una etiqueta que dice mi sombrero, una referencia a la primera película, cuando los guardias tienen una discusión sobre si llevan el sombrero correcto o no. Descubrimos que Raleigh no le gusta ir al dentista, incluso tiene miedo, por eso las ligas que usan los dientes son del mismo color que la emoción del miedo. ¿Tú lo habías notado? En la escena en donde vemos que Ansiedad toma el control total de la mente de Raleigh, Ansiedad inicia la operación nueva Raleigh. Notaste que en las mini pantallas vemos varias escenas en donde Raleigh está pasándola muy mal, vemos como sufre una caída muy fuerte en el hockey, que incluso se le cayó un diente. También podemos ver a Raleigh preocupada por los cambios en la piel y granitos que le salen típicos de la adolescencia. Si prestamos atención a las pantallas, en una de ellas aparece Raleigh y también está la chica, pero en la imagen Raleigh está tomada de la mano de un chico y este chico está volteando a ver a la chica. Los animadores de Pixar decidieron hacer este chistecito para los adultos y recrearon este famoso meme. ¿Sabías que gracias a este detalle confirmamos que Intensamente y Turning Red están conectadas? En la habitación de Raleigh, si pausamos la escena y observamos detenidamente la pared, encontramos un póster de la banda de los chicos de 4Town, la boy band, que conocimos en la película de Turning Red. ¿Sabías que Raleigh también aparece Turning Red? En esta escena, cuando el panda sale corriendo al baño, vemos a una niña junto a un chico con un trombón. Y juzguen ustedes mismos, está igualita a Raleigh. A muchos nos sorprendió el tamaño de envidia, es la emoción más pequeña, esto se debe a que Raleigh tiene esta emoción muy poco desarrollada, por el contrario, vergüenza es la más grande de las emociones. Tiene sentido, porque la personalidad de Raleigh es muy tímida, por ello es la emoción más desarrollada. Muchos fans de las películas de Pixar notaron que la nueva chica que conocemos en el tráiler, tiene un extraño parecido con la chica que aparece en la película de Wiffy Ralph. Sus facciones, su pelo y sus ojos son muy similares. Recordemos que no es la primera vez que Pixar recurre a reciclar personajes para borrar costos de producción, y este personaje podría hacer un reciclaje, y solo le hicieron cambios mínimos, como el mechón de pelo rojo. En la escena en donde vemos como vergüenza al tocar alegría, se gira y se esconde tirándose al suelo, podemos ver que lleva unos jeans y se le ve la rayita, posiblemente los animadores dejaron este chistecito para los más observadores. En esta escena, la manera que vemos que Temor se asusta porque uno de los trabajadores destruye este sofá en la mitad, es una increíble referencia a la película del resplandor, cuando Jack daña la puerta. Recordemos que no es la primera vez que vemos referencias a la película del resplandor, ya que en la película de Coco, en una escena, vemos a las gemelas de esta película, así como la alfombra de la película de Toy Story, que nos recuerda al resplandor. Notaste que Aburrimiento puede controlar la consola de emociones de Raleigh a través de su teléfono, esto se puede ver en esta escena en donde los botones y palancas se mueven solos, mientras Aburrimiento está acostado en el sofá en su teléfono. Vemos como cambia la consola a su color. El tráiler nos deja muy claro el amor de Raleigh por el hockey, incluso en su cuarto podemos ver un póster que dice El hockey es vida, incluso tiene una lámpara que sus patas son palos de hockey. Y vemos que duerme con una playera de Brank, que es la compañía en donde trabaja su papá. Un detalle que solo los adultos notaron en la película de Intensamente, es que el amigo imaginario de Raleigh, Bing Boing, porta una flor con seis colores, los cuales son los mismos colores de los personajes, los cuales son el azul, rojo, amarillo, púrpura, verde. ¿Y por qué hay un color naranja? Otra pista la encontramos en la playera de Raleigh, ya que es rayada, y tiene los mismos colores, amarillo, rojo, azul, verde, púrpura y naranja. Con la llegada de Intensamente 2, pudimos descubrir este misterio, y ahora ya sabemos a quién le pertenece el color naranja, y es la emoción de la ansiedad. Las emociones de Raleigh no son emociones, solo son extensiones de las cinco originales. Estas emociones siempre han existido en Raleigh, ya que desde la primera película, ya había sentido envidia, aburrimiento, vergüenza o ansiedad. Pero ahora, estas emociones tienen más fuerza, por la entrada a la adolescencia, y es por eso que ahora están en forma física. La ansiedad depende del miedo, la tristeza tiene una conexión con la vergüenza, envidia depende del desagrado y la furia, y aburrimiento depende de la falta de felicidad. Al ver el primer avance de Intensamente 2, muchos fans se quedaron con la duda del por qué no vimos al chico con el que Raleigh salió en su corto animado de su primera cita, ya que cuando ella cumple años, solo está acompañada de sus padres. En la película de Intensamente 2, en la escena cuando llevan a Raleigh al campamento de Hockey, vemos una escena que solo los adultos pudieron entender a qué se refería. El papá de Raleigh le dice a su esposa que tendrán tiempo a solas, y le pregunta si quiere hacer algo, con una sonrisa muy pícara y apretón de labios incluido, a lo que la mamá le responde, y le dice que pueden limpiar la cochera. Sin duda, una escena muy divertida para los adultos, y que pasó desapercibida para los niños. Hey, tendremos tiempo a solas, ¿quieres hacer algo? Pues podemos limpiar toda la cochera. Intensamente 2 cuenta con dos escenas poscreditos, y vale la pena quedarte hasta el final de la película. En la primera, nos encontramos con una divertida secuencia familiar, después del campamento de Raleigh. Durante la escena, al igual que en la primera película, tenemos un vistazo a las emociones de los adultos. La madre le pregunta a Raleigh cómo le fue, y ella responde simplemente bien, lo que genera ansiedad en la madre. Esta escena nos muestra cómo en el universo de Pixar, los padres reaccionan de manera diferente a la emoción, en comparación a los adolescentes. La segunda escena poscrédito es donde la cosa se pone interesante. Se nos da una continuación de la historia de la bóveda del mayor secreto de Raleigh. El misterioso personaje le hace una confesión alegría, sobre cómo, cuando era más niña, hizo un agujero en una alfombra. Sin embargo, los fans creen que hay algo más oscuro detrás de esta revelación, y en realidad le mintió alegría para que lo dejara en paz. Comenta con emojis cuál emoción te representa más. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido. ¡Suscríbete al canal!